hola amigos de youtube hola amigos de los locter canarios en general bueno pues el sábado en la tarde seis menos cuarto de la tarde bueno pues quería hacer un vídeo está ayer me llegó un paquete vale me llegó un paquetito desde desde valdepeñas del amigo pedro aviario pmr donde me ha mandado algunas cositas una de ellas es esta pomada que es la que usa él para las patas para las extremas las patas las costras de las patas dice que se le quedan fuera el pájaro nuevo vale me ha mandado esta pomada desde aquí se lo agradezco mucho ya sabes ya sabes lo que pienso de él sabe lo que pienso de mi gran amigo el hoy que le gustan mucho todas las todos los tipos de aves generales vale bueno me ha mandado también esto que ya se lo mandaron a él vale es un transportín dijéramos que es tipo plástico duro para que lo pueden meter en agua con energía es decir esto es para llevar los tres cuatro pajaritos perfectamente con sus comederos su agua ya lo montaremos vale lo tenéis vale esto es otra cosa luego me ha mandado para probar para probar me ha mandado 4 vale 8 nidos de este tipo que es el que el gasta este tipo vale él dice que le pone se ve que le mete por un agujero le mete una brida y sujeta para que no tal yo el tipo que gasto es esto vale este es el que me ha mandado el 6 yo lo meto así este es el que me ha mandado él para probar probaremos por alguna pareja para ver y este es el que yo gasto ok este es el que yo gasto más o menos de tamaño son iguales grandes vale más o menos este por debajo pues lleva más respiración este ya menos lleva esos agujeritos pero que vamos que respira igual vale entonces me ha mandado esto para que los pruebe para ver cómo van algunos algunos probaremos vale probaremos ahí ahora lo pondremos además como hoy voy a poner el primer nido para que no vamos a ponerle vamos a probar con que éste se mueve un poquito pero bueno vamos a intentar probar vale con este nido vale está como te dije el otro día esta pareja que es la primera que he echado vale ahora le he puesto el nido vale ahora se lo pondré el nido y le pondré un poco de pelillo a esa pareja de momento las otras ahí están solamente vamos a poner esa por si acaso y más novedades más novedades esto va en general tanto tanto para club de glote javier pérez mi grupo o para el que haga falta bebedero sin bola italianos vale estos son los simbola si alguien los está usando yo tengo aquí 80 bebederos vale si alguien los usa yo tengo 80 vale ya sabéis que todo es hablarlo porque hay 80 de los de estos estos están en su día creo que estaban a 240 cada uno yo los compré a dos euros si alguien le interesa o alguien vale mitad de precio y para adelante y así es alguien más pues ya lo hablaríamos vale lo vamos a echar aquí mirad vamos a ver mirad mirad está guardado se ha desinfectado cuando en su día y ahí están todos los bebederos y abajo están las vale vamos bueno novedades vamos a poner novedades estoy dándole vuelta porque claro al cambiar al pienso yo en su día compré estas torvas vale estas comederos torvas de molde sabe claro yo ahora cambiarme el pienso pues el pienso estos no funcionan igual vale el pienso sabéis que es más pienso no es como la semilla que va cayendo vale entonces que es lo que pasa claro yo ahora para una pareja solo en cría tener un comedero de 50 lleno de pastas le van a criar le vas a poner vita si le pones algo de rayo y sol y pues van a comer poco pienso bueno y estoy dándole vueltas vueltas y en breve voy a cambiar todo el aviario de comederos esa mente en la cabeza y pienso que para para adaptar los pájaros mejor y que estén mejor los los voy a pasar a a otro tipo de comederos para poder poner menos pienso que no se apermace y que vaya renovándose no quiere decir que me los voy a quitar ojo luego esas torvas cuando termine la cría guardo todos los otros individuales y vuelvo a poner estos vuelvo a poner estos para la pelecha ¿por qué? porque entonces habrá 10-12 pájaros en una jaula de metro entonces si me viene bien para que coman todo y no se pelen en la bizcochera ¿vale? voy a hacer a ver va a ser mucho bueno ya haré un vídeo cuando lo tenga cuando lo tenga porque la idea seguramente estoy pensando y creo que mejor aquí pongo uno de molde ave o un atlanti de tres aquí otro de tres y aquí de dos individual ¿por qué así? por lo siguiente el pienso olor tú tienes que funcionar pienso pre cría mientras los pájaros no tengan pichones claro si yo tengo aquí el atlanti quito el atlanti y meto el cría pienso olor cría y entonces en una que voy a poner doble y en otra le puedo poner su pasta de cría le puedo poner la perilla y una vez que los pichones le meta la rejilla ¿vale? mientras los padres estén incubando pues en su comedero de tres pienso pre cría y los pichones para que tiren le voy a poniendo el de cría una vez que destete si estos crían más cría que por lo que sea están los pájaros los huevos claro pre cría y así puedo jugar más teniendo comederos de tres y comederos individuales ¿vale? con uno de tres puedo hacer así si aquí tengo lo cojo y cambio lo cambio pero así no puedo primero había pensado así pero ¿cuál es el problema de ponerlo así para las dos? el problema es que cuando tengan el nido allí si estos tienen que tener pre cría la pre cría está aquí no lo puedo partir la pre cría estará aquí siempre me explico entonces creo que va a ser lo mejor porque depende donde tengan el nido a izquierda a derecha los pichones cuando meta rejilla para separar de los padres van a estar una vez a derecha y otra vez a izquierda ¿vale? esa es la idea sí que tengo que hacer una pequeña inversión pero creo que es lo mejor con el pienso es decir para la cría usar un tipo de comederos y luego para la pelecha que ya son con pienso de muda tenerlo en las comederos torvas para 10-12 pájaros que coman todos y no se peleen ¿vale? ¿alguna cosa más? ¿alguna cosa más? pues nada nada ya estoy en contacto con Sergio para ver cómo lo hago y si no pasa nada puede ser que el martes el martes tenga aquí el pedido y cambiemos todo esto no quiere decir que me los voy a quitar y los voy a vender ni nada de eso sino acoplarlos ya los enseñaré porque aquellas de Dival son de comedero corrido y estos son de agujeros y voy a traer unos para eso y otros para estas ¿vale? son casi iguales el de doble es el mismo pero el otro uno lleva garra para aquella y otro lleva sistema este pero bueno poco más poco más ¿vale? pues nada vamos a ver de momento yo solo con esa parejita las otras 31 parejas están sin echar pienso que aún le falta un poquito pienso que para estamos mañana ya 31 pues un par de semanitas para los enamorados o por ahí creo que puede estar de todas formas yo de aquí a allí voy mirando y si veo alguna que está pero aún le falta un poquito van a ser muy buenas fechas de momento ya tenemos ahí al amigo PMR con sus pichones pero bueno al final cortaremos bueno hola amigo bueno pues deseo a todos buena cría y hasta el próximo vídeo bueno chavales un saludo